Este no es un partido y jamás será un partido de derecha, nunca. Porque el corazón de Venezuela no está allí. Y si este es un partido al servicio de una causa mucho más grande, que se llama Venezuela, jamás estará allí. Por eso yo he dicho que este es un partido progresista. Este es un partido que convoca a todas las venezolanas y venezolanos que quieren que en el país haya progreso, que entiendan la razón de la política como servir al más pobre, a los pobres.